Era demasiado grande para la trampa y por eso no funcionó. Oh no, estoy muy frustrado. No quería venir aquí y pasar hambre durante 14 días. ¿Nada? Algo pasó por aquí. La trampa fue activada. Estamos haciendo todo exactamente como investigamos y aprendimos, pero no está funcionando. Es decepcionante. ¿Estás bien? ¡Nada resulta! Mayday, 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 del motor me volvió a fallar. Yo lo primero que dije, yo perdí mi vida. Yo no podía pensar en otra cosa. Se mantiene la esperanza de encontrar con vida a esos cuatro menores indígenas del Caquetá. Es una zona supremamente compleja. La probabilidad de que aún estén vivos existe. No están solos, seguimos en su búsqueda. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Perdidos en el Amazonas. Por Discovery. Los síntomas del colon irritable pueden sorprenderte en cualquier momento. El nuevo Buscamint alivia los tres síntomas con un solo producto. Tómalo a diario y comprueba resultados a partir de una semana. Y que los síntomas del colon irritable no te sorprendan. ¿Vos sos Margarita y yo? Yo soy Merlín. ¿Vos sos la princesa Margarita, no? Daisy, soy. Creo que le gustó. El único que perdí la cabeza fui yo. Es el día en que te conocí. No podemos. ¿Alguien va a decir algo? Mi papá es el que derrocó a los padres de Daisy. Yo soy el príncipe que usurpó su lugar. La única forma que tengo de restituirle su trono es casándonos. Tener acceso a agua potable y saneamiento es un objetivo de desarrollo sostenible. Pero hoy, más de 80 millones de latinoamericanos no tienen acceso a estos servicios básicos. Transformar esta realidad es compromiso de todos. Lleva a casa papel higiénico. Claro Video te trae la mejor selección de películas, series y mucho más. Disfruta el catálogo que tenemos para ti y toda tu familia. Suscríbete en clarovideo.com En un mundo de profundas diferencias. Y que empiece la música. El amor. ¿Me quieres, señor? Dígamelo. Y el dolor. Nos igualan a todos. La promesa. Por TNT Novelas. Miki Grossman viajará más de 5 mil millas por el Amazonas para apoyar a las personas que han padecido cáncer. Miki está loco. No es tonto, pero sí está loco. Puede sobrevivir no solo al Amazonas, sino también a Miki. Ahora te vas, ven o muere. Esta fue una expedición de locura. Conocí a las personas más salvajes, locas y ridículas que haya visto en toda mi vida. Expedición al Infierno. Nueva serie. Estreno. Miércoles a las 10. Por Discovery. ¿Estás bien? Nada resulta. Fíjate tranquilo. En este lugar no se puede planear nada. Necesito estar solo un momento, ¿de acuerdo? Me siento agotado y creo que ya estoy preparado para ser infeliz y sufrir. Pero sé que es muy importante que mi relación con Ena en este lugar no se desmorone. Tenemos que seguir intentando cosas. Esa es la actitud. Hay que estar atentos. La extracción es un desafío en sí mismo. Hay serpientes y hay vida silvestre con la que hay que lidiar. Y queremos asegurarnos de estar lo más a salvo posible, porque puede pasar cualquier cosa. ¿Es por ahí? Derecho, tal vez. ¿Por aquí? Para llegar a su punto de extracción, Ena y Jared deben caminar a través de 5 kilómetros de terreno selvático, denso y escarpado, lleno de espinas de palmas negras. Espinas. Oh, sí, ten cuidado. Deben evitar los escorpiones venenosos y las mortíferas cobras filipinas, que serán difíciles de detectar en este terreno irregular. Cuidado con las serpientes. Sí, tenemos que estar muy atentos por aquí. Sí. Cuidado, espinas. Mayday, mayday, mayday. El motor me volvió a fallar. Yo lo primer que dije, yo perdí mía. Yo no podía pensar en otra cosa. Se mantiene la esperanza de encontrar con vida a esos cuatro menores indígenas del Caquetá. Es una zona supremamente compleja. La probabilidad de que aún estén vivos existe. No están solos. Seguimos en su búsqueda. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Perdidos en el Amazonas. Por Discovery. Si dices su nombre tres veces, se va a aparecer. Pirochus. 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 Me necesitan arriba. ¿Quién quiere ser el primero? Ok, voy yo. Mi exesposa está de vuelta. Ser discreto, señor Chus. Es una chupa almas. Uy, sí. No tienes idea. Quiero que te largues de mi vida. El más allá es súper random. Soy un acechador. Pirochus. Pirochus. Septiembre. Solo en cines. Yo creo que lo que más hay que aprenderle a Daniel es que no le da vueltas a las cosas. Las haces y ya. Cuenta Digital BBVA. Para independientes como Daniel, que saben planear sin complicarse. Cuenta Digital BBVA. En un mundo de profundas diferencias. Y que empiece la música. El amor. ¿Me quieres, señor? Dígamelo. Y el dolor. Nos igualan a todos. La promesa. Por TNT Novelas. Buenas noches, Colombia. ¿Qué será, qué será lo que hay? En la caja misteriosa. Aquí las sorpresas. ¿Qué será, qué será lo que hay? Son el plato principal. ¿Cuál miedo? Para triunfar en esta cocina, no basta con ser famoso. MasterChef Celebrity Colombia. Episodios estrenó todos los días a las 10.30. Por Discovery Home and Health. ¿Practicar la supervivencia es algo que ya trae en mis venas? Si tenemos un encuentro con uno, no sé. No, no corras. Si corres, eres una presa que persigo. Bienvenidos al infierno. En seis episodios, un hombre y una mujer con técnicas de supervivencia complementarias se enfrentarán a los ambientes más exigentes del planeta. Sí me da gusto que estés aquí. A mí también, güey. Desafío por dos, México. Estreno lunes a las 10. Por Discovery. ¿Estás bien? Sí, mira, estás bien. Ahí la veo. Sí. ¿Estás bien? Ahora sí. ¿Lista? Sí. ¿Qué quieres hacer? Quiero seguir. Porque siento que si me detengo, voy a perder todo el impulso. Espinas. Tenemos que cuidarnos el uno al otro. Eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta que terminemos el desafío. Con cuidado. Hay muchas hormigas. No. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Cuidado, Espinas. Memorable de mi carrera. Sacamos de las calles a mucha gente peligrosa, peligrosa gracias a estos operativos. Y pienso que tuvimos mucho éxito. Inspirada por el trabajo con Perala, Nelly Woodruff también se convirtió en agente especial de la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. Desde que me uní a la agencia, he participado en cientos de negocios encubiertos, pero solo una vez he escuchado una contraseña. Fue ese día en el estacionamiento de ese supermercado. Cuando el agente especial Perala pidió ayuda. Cracker Barrel, Cracker Barrel. Me iré, me iré, me iré. El motor me volvió a fallar. Yo lo primero que dije, yo perdí mía. Yo no podía pensar otra cosa. Se mantiene la esperanza de encontrar con vida a sus cuatro menores indígenas del Caquetá. Es una zona supremamente compleja. La probabilidad de que aún estén vivos existe. No están solos. Seguimos en su búsqueda. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Perdidos en el Amazonas. Por Discovery. ¿Vos sos Margarita y yo? Yo soy Marlene. ¿Vos sos la princesa Margarita, no? Daisy soy. Creo que le gustó. El único que perdí la cabeza fui yo. Es el día en que te conocí. No podemos. ¿Alguien va a decir algo? Mi papá es el que derrocó a los padres de Daisy. Yo soy el príncipe que usurpó su lugar. La única forma que tengo de restituirle su trono es casándonos. Si quieres herirme Lo puedes hacer No sé defenderme ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Pensaron como somos campesinos que no vamos a buscar a nuestros hijos. Se equivocó con nosotros. Los policías empiezan a subir a los compañeros a la camioneta y se los llevan. ¿Qué tal si los estudiantes, sin saberlo, toman un camión que se usa para el tráfico de heroína? Todos los más altos mandos de este país se coludieron para proteger y ocultar lo que pasó esa noche. Eso es un crimen de estado. ¿Cuál es el que se llama? ¡Es el que se llama! ¿Quién eres? ¿Estás ahí? Sí, soy Batman. ¿Cuántos de ustedes están ahí? No es suficiente. Atención al infierno. Nueva serie. Estreno. Miércoles a las 10. Por Discovery. A 1.500 kilómetros al norte de Houston, está Conroe, Texas. Cuando llegó la tormenta tropical Imelda, en Conroe cayó el agua equivalente a un mes completo de lluvias en solo una hora. Tenía que estar en mi trabajo a las 7 de la mañana. En ese momento, y era el momento de actuar, es una camioneta de trabajo que remolca un trailer. Hacia el norte, por la calle North Silicon, se le cayó algo del trailer que remolca. Cuando viró, se le cayó un enorme compresor desde el trailer. El vehículo circulaba a 65 kilómetros por hora, en una zona de 40 kilómetros por hora. Con viviendas residenciales a ambos lados de la calle. Había muchas familias con sus niños pequeños. Había que detener a ese vehículo. Mayday, Mayday, Mayday. El motor me volvió a fallar. Yo lo primero que dije, yo perdí mía. Yo no podía pensar otra cosa. Se mantiene la esperanza de encontrar con vida a sus cuatro menores indígenas del Caquetá. Es una zona supremamente compleja. La probabilidad es que aún estén vivos existen. No están solo. Seguimos en su busca. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Perdidos en el Amazonas. Por Discovery. Cidades de Dios, años 2000. Nos últimos 20 y pocos años, yo salí de la favela, pero la favela no salió de mí. Vamos, gente, vamos, vamos. Empresa. Y de ahí para acá, el pecho pegó en el Rio de Janeiro. Yo solo quiero mi boca de vuelta. ¿Qué papo torto es ese? La boca es miña. Es la guerra que el Curioca quiere, es la guerra que él va a tener. En la favela, cuando una persona luta, todo el mundo luta juntos. Una tradición inglesa, ojos abiertos y piel de gallina. Estadios llenos y más. Es solo fútbol. No, es la Premier League, es la FA Cup. Fútbol inglés en Max. Los síntomas del colon irritable pueden sorprenderte en cualquier momento. El nuevo Buscamint alivia los tres síntomas con un solo producto. Tómalo a diario y comprueba resultados a partir de una semana. Y que los síntomas del colon irritable no te sorprendan. Cuando esa luz, es el cielo. ¿Quién estás ahí? ¿Estás Batman? Sí, soy Batman. ¿Cuántos de ustedes están ahí? Claro Video te trae la mejor selección de películas, series y mucho más. Disfruta el catálogo que tenemos para ti y toda tu familia. Suscríbete en clarovideo.com Suscríbete a Claro Música. Escucha en nuestra app millones de canciones. Las mejores listas de reproducción de tus artistas favoritos, estés donde estés. Descargala ya. El primer mes es gratis. Claro Música. Claro que sí. ¡Vagamos que esta batalla Pokémon se ponga buena! Ya estará aquí. Les daremos guerra. Intento hablar con la gente y solo oyen pica pica. ¡Pica pica! Te lo añadiré a la cuenta. Mickey Grossman viajará más de 5 mil millas por el Amazonas para apoyar a las personas que han padecido cáncer. Mickey está loco. No es tonto, pero sí está loco. Puede sobrevivir no solo al Amazonas, sino también a Mickey. ¿Ahora te vas? ¿Ven o muere? Esta fue una expedición de locura. Conocí a las personas más salvajes, locas y ridículas que haya visto en toda mi vida. Expedición al infierno. Nueva serie. Estreno. Miércoles a las 10. Por Discovery. 4-11. Miró al sur por la 42. No se detuvo en una señal de pare. Va hacia el sur. Al parecer, no pretendía detenerse. 4-11. Seguimos hacia el sur. Pasamos por West Main. Mi sirena y mi baliza les advertían a los otros vehículos que, en ese momento, estaba ocurriendo un incidente grave. 4-11. 112 kilómetros por hora, pasando por Converse Half, hacia el sur por la 42. Atropellar a un oficial en la 29. Afortunadamente, no lo atropelló, pero cubrió la tira de púas y, obviamente, las circunstancias se agravaron. 4-11. Conduce en el sentido contrario. ¿Por qué? Podría ser todo robado. O podría ser que tenía algún tipo de problemas mentales. Tenía que haber una explicación. 4-11. Vehículo hacia el norte por su carril de tránsito. Pasando la otra salida de Arbucle. Pude alcanzar al vehículo en fuga para poder ayudar al oficial Drake como dos kilómetros después de cruzar la 29. Mayday, 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 el motor me volvió a fallar. Y yo lo primero que dije, yo perdí mi vida. Yo no podía perder la otra cosa. Se mantiene la esperanza de encontrar con vida a sus cuatro menores indígenas del Caquetá. Es una zona supremamente compleja. La probabilidad de que aún estén vivos existen. No están solos. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Perdidos en el Amazonas. Por Discovery. El fútbol inglés está en más. Es la Premier League, la FA Cup. Es el You'll Never Walk Alone de lealtad. O los llantos de victoria de Pep. Es una tradición inglesa. Ojos abiertos y piel de gallina. Cetarios llenos y más. Es solo fútbol. No, es la Premier League. Es la FA Cup. Fútbol inglés. En Max. Lady Speed Stick en crema. Se desliza en tu piel y es fácil de llevar. Protección tan bárbara como tú. We've got to take whatever we decide is ours. I'll be calling the shots. Let's go! Sacrifices must be me. What happens in Thailand stays in Thailand. Very exciting. What did you do? I've saved her. This is what you're waiting for. Para hacerte notar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja a los blancos como nuevos, aún después de 50 lavadas. Sin amarillentarlos, remueve las manchas más difíciles y los malos olores. Mientras desinfecta, tu ropa blanca queda como nueva. El oxígeno activo de Vanish sin cloro. When that light hits the sky. Who are you under there? You the Batman? Yeah. I'm Batman. How many of you are there? Not enough. Te amo, mi amor. Mi nombre es Nathaniel. Tenía una relación íntima con mi auto, Chase. Mi nombre es Lisa. Era adicta a comer pelo de gato. Somos adictos a beber nuestra orina. Ha pasado una década y sigo durmiendo con mi secador. ¿Quieres un poco? Mi extraña adicción. ¿Sigo adicto? Nueva serie. Lunes a las 9.30. Por Discovery Home and Health. En un mundo de profundas diferencias. Y que empiece la música. El amor. ¿Me quieres, señor? Dígamelo. Y el dolor. Nos igualan a todos. La promesa. Por TNT Novelas. Miki Grossman viajará más de 5.000 millas por el Amazonas para apoyar a las personas que han padecido cáncer. Miki está loco. No es tonto, pero sí está loco. Puede sobrevivir no solo al Amazonas, sino también a Miki. Ahora te vas, ven o muere. Esta fue una expedición de locura. Conocí a las personas más salvajes, locas y ridículas que haya visto en toda mi vida. Expedición al infierno. Nueva serie. Estreno. Miércoles a las 10. Por Discovery. Persecución en curso. Por radio, informé a los otros oficiales y les advertí que él podría tratar de pasar por encima de ellos. Cuando nos acercábamos a los otros oficiales que tenían desplegada la tira de púas, él hizo un giro cerrado a la izquierda, hacia un campo.